Por segundo día consecutivo, la Cancillería anunció que el gobierno excarcelará pero no liberará a todos los presos políticos a más tardar el 18 de junio. El comunicado oficial reitera la negativa a liberar a todos los reos de conciencia que han participado en las protestas ciudadanas contra la dictadura y contradice lo acordado entre el gobierno y la Alianza Cívica con el Vaticano y la OEA como testigos. En el acuerdo presentado el 29 de marzo, el régimen se comprometió a liberar a todos los presos políticos y a anular sus juicios en un plazo de 90 días para que recuperen plenamente sus libertades. Además, el gobierno aceptó el restablecimiento de las libertades democráticas amparadas por la Constitución, entre ellas las libertades de prensa y expresión, reunión, petición y movilización. A solo 14 días de vencerse el plazo, el gobierno sigue manteniendo un estado de excepción de facto y ahora pretende incumplir la segunda parte del acuerdo al negarse a liberar a los presos políticos. El juicio de los periodistas Lucía Pineda Ubao y Miguel Mora fue reprogramado por quinta ocasión. La nueva fecha fue fijada para el 24 de junio, seis días después de la fecha tope para que la dictadura de Daniel Ortega libere a todos los presos políticos. El abogado Julio Montenegro, quien lleva los dos casos, expresó que esta acción solo muestra la mala voluntad de la dictadura orteguista y que genera zozobra entre la gente. Perfectamente ellos pudieron haber suspendido el juicio, sin embargo, esto no ha sido la mecánica. Hay un actuar de estar siempre forzando las situaciones y mantener en zozobra los familiares, manifestó el defensor. La Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideraron que la Ley de Atención Integral a Víctimas o Ley del Perdón en Nicaragua no contempla ninguna medida para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas por la represión en contra de las protestas que estallaron desde abril de 2018 en contra de la dictadura de Ortega y Murillo. Al respecto, observaron que en su artículo primero, la ley dispone como objetivo regular la atención y reparación integral de las víctimas y sus familiares, pero luego el texto se limita a establecer una política general de acceso a servicios de educación, vivienda, trabajo, salud y recreación. Diversos sectores en Nicaragua han criticado la norma porque no incluye el tema de justicias para las víctimas. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, expondrá este miércoles a los dueños de negocios afectados por la represalia gubernamental una ruta jurídica para demandar la restitución de sus derechos y que puedan reabrir sus locales, después de haber sido cerrado por apoyar el paro nacional el 23 de mayo. José Adán Aguerri, presidente del COSEP, afirmó que la ruta jurídica para los dueños de negocios señala que deben acudir primero a la autoridad que castiga, seguir el curso de la demanda y después ir hasta la Corte Suprema de Justicia si es necesario. El presidente del COSEP dijo que elevaron una denuncia ante organismos internacionales y ante los testigos de la Mesa del Diálogo sobre las acciones del gobierno contra los dueños de negocios que han participado en las protestas. El saldo de la deuda externa pública de Nicaragua totalizó 6.017 millones de dólares a abril pasado, un 45,9% del PIB, informaron las autoridades. El monto revela un aumento neto de 30 millones de dólares respecto al mes anterior, cuando alcanzó los 5.987 millones y de 68 millones de dólares con respecto a diciembre de 2018, indicó el Banco Central de Nicaragua en un informe. Según el reporte del total de la deuda externa pública de Nicaragua hasta abril, 4.195 millones de dólares corresponden a deudas con acreedores multilaterales, 1.769 millones de dólares con acreedores bilaterales y 52 millones de dólares con acreedores privados. A los acreedores multilaterales que Nicaragua deuda más cantidad de dinero es al BID con 2.031 millones de dólares, seguido del BCE con 1.024 millones de dólares, el Banco Mundial con 627 millones de dólares y el Fondo Monetario Internacional con 195 millones de dólares. El presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien asumió el cargo el sábado pasado, ordenó este lunes la destitución del director de Protección Civil, Jorge Meléndez, que ha sido implicado en el asesinato del connotado poeta Roque Dalton en 1975. Se ordena al ministro de Gobernación, Mario Durán, que remueva al director de Protección Civil, acusado del magnicidio de nuestro poeta, Roque Dalton, publicó en Twitter el mandatario de 37 años. El ministro contestó vía a través de la misma red, está hecho presidente. Para más información visite www.confidencial.com.ni.